Bien, para trabajar un poquito más la chacarera, vamos a trabajar con otros acordes, por ejemplo con Re menor, La menor y Mi mayor, sumarlo un poquito de lo anterior a La menor y Mi mayor, La menor, el Re menor, vamos en la siguiente posición, Dedo 1, primera cuerda, primera sequilla, Dedo 2, tercera cuerda, segunda sequilla, Dedo 3, segunda cuerda, tercera sequilla, repito, repito, Dedo 1, primera cuerda, primera sequilla, Dedo 2, tercera cuerda, segunda sequilla, si? y Dedo 3, segunda cuerda, tercera sequilla, Re menor, entonces bueno para la chacarera u otro ritmo también, que quieran trabajar, el Re menor, está bueno trabajar, La menor, Mi mayor, La menor, Bajar al Re menor, La menor, Mi mayor y La menor, por ejemplo, ese círculo que está bueno, por ejemplo, si si fuéramos ambas, La menor, por ejemplo, si fuéramos al Mi mayor, si? para como ejercicio, bajamos al La menor, hacemos dos con cada acorde, ahora bajamos al Re menor, do con Re menor, subimos al La menor, es así, por ejemplo, si? ahora si fuéramos al Mi mayor, dos, así empezamos a trabajar el Re menor, si? por ejemplo en chacarera, un, dos, tres, bueno, uno, y dos, La menor, Mi mayor, do, uno, y dos, Mi mayor, y dos, perdón, ahora La menor, uno, y dos, ahora Re menor, dos, uno, y dos, La menor, uno, y dos, Mi mayor, dos, uno, y dos, Mi mayor, dos, uno, y dos, la menor, dos, uno, y dos, uno, y dos, Re menor, dos, uno, y dos, La menor, dos, uno, y dos, Mi mayor, dos, uno, y dos, la menor, dos, uno, y dos, puede ser con más también, la menor, uno, dos, tres, cuatro, Mi mayor, uno, dos, tres, cuatro, La menor, uno, dos, tres, cuatro, Re menor ahora, 1, 2, 3, 4, La menor, 1, 2, 3, 4, Mi mayor, 1, 2, 3, 4, y La menor, 1, 2, 3, 4, así, y vamos sumando el Re menor también, tendremos los acordes que ya hemos trabajado.